¡Aplausos! 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 Cuando pronuncio tu nombre Siento que el aire se alegra Siento que el aire se alegra Cuando pronuncio tu nombre Siento que el aire se alegra se alega, yo no pronuncio a tu nombre, siento que el aire se alegra. Si el tamborismo despierta, cuando me llorre la sangre, al paso de una cabrera, yo no pronuncio a tu nombre, siento que el aire se alegra. Ah, Rocío, 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 la bendición de los hombres, Rocío, guapa, Rocío, y el demonio hasta el nombre. Si me naciera una niña, yo le pondría Rocío, yo le pondría Rocío, si me naciera una niña, yo le pondría Rocío. Si me naciera una niña, yo le pondría Rocío. Para sentir escalofrío, cuando me llame de niña, en un reloj, adiós mío, si me naciera una niña, yo le pondría Rocío. ¡Ah, Rocío, 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 la bendición de los hombres, Rocío, guapa, Rocío, y el demonio hasta el nombre. Así se baila, amigos, así se baila, oye. También, unos amigos nuestros que vienen siempre a vernos, siempre que pueden, y bailan con un arte, y no se me gusta. ¡Ale! ¡Viva la vieja de Rocío! 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 Cuando me veo a tu lado, cómo me duele la vuelta. Cómo me duele la vuelta, cuando me veo a tu lado, cómo me duele la vuelta. Cuando me veo a tu lado, cómo me duele la vuelta. Y te paro la carreta, con los ojos que he dado, y retirando tu ausencia, cuando me veo a tu lado, cómo me duele la vuelta. Al rocío, 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 la bendición de los hombres, el rocío, el amor, el rocío, tiene bonito hasta el hombre.